Una de las características que nos representan como santandereanos o que nos identifican es nuestra manera de hablar, ¿no? Un poco golpeado. Lo otro es que manoteamos mucho. Siempre que hablamos parecería que uno necesita aprender a nadar. Con solo ponerse a hablar en la piscina ya con eso va nadando. Y otra de las cosas tal vez muy tristes, que no es que nos sintamos orgullosos de eso, es la envidia. ¿Por qué? Uno ve gente de otras regiones que son muy colaboradoras, que de otra manera si no tienen su producto, oye, te llevan hasta decirle, mire, yo sé quién lo tiene, ven, te acompaño. No importa que el negocio no sea para ellos, pero tal vez se sienten bien en ayudar. Nosotros no. Uno ve que aquí en nuestra ciudad a alguien le funciona el negocio, ¿qué aparecen? Tres igualitos, cobrando más barato. No importa que el otro se quiebre. La idea es que si no hay para él, no hay para nadie. Es una de las cosas que más nos hacen daño, porque la envidia daña, la envidia corrompe. Había un señor tan, pero tan envidioso de su vecino, pero tan envidioso que un día, ¿no? Se cuenta, esta es una historia, se cuenta que a esa persona se le pareció un ángel y le dijo, te voy a conceder el deseo que quieras. Y él dijo, uy, espectacular. Dijo, pero a su vecino le voy a dar el doble. Y entonces él se puso, ¿y cómo? Así que mi vecino le voy a dar el doble. No, no, eso no es justo. Dijo, sí, mire, lo que tú pidas, a tu vecino le voy a dar el doble. Él dijo, bueno, y puedo pensarlo. Dijo, listo, puedo irse a pensarlo. Se quedó toda la noche pensando, pero, pero qué pido? Pero es que si yo pido un auto, mi vecino va a tener dos autos. Si pido una finca, él va a tener dos. No, pero uy, no, qué injusticia. Y de pronto al otro día llega y le dice al ángel, ya sé lo que va a pedir. Lo que va a pedir es que me saques un ojo. El problema es eso. La envidia lleva con la consecuencia de creer que el otro tiene lo mejor, que la otra persona tiene más cosas que yo, que la otra persona disfruta de más privilegios que nosotros. Y yo creo que la envidia es una de las cosas que más hace daño, que afectan no solamente nuestra vida, sino nuestra sociedad, el entorno en el cual vivimos. Y por eso, frente al tema de la envidia, el señor pone esta parábola que es muy interesante. Está ahí en Mateo capítulo 20 del verso 1 en adelante. Dice así, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y le dijo y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, ayudó a otros que estaban desocupados y le dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jordal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado solo una hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío o tú tienes envidia. Viste, de ahí salió la palabra o tú tienes envidia porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados más pocos escogidos. Ahora, esto me llama la atención porque aquí vemos la actitud de esos obreros que fueron llamados desde las seis y que esperaban recibir más, aunque cuando el patrón los contrató o cuando el jefe de familia o este padre de familia los contrató, ¿qué les prometió? Un denario. ¿Pero dónde se afectaron? ¿Que no les pagó lo que le habían prometido? ¿Dónde se sintieron mal? ¿Por qué reaccionaron? ¿Por qué murmuraron? ¿Por qué protestaron? Porque los que trabajaron solo una hora también recibieron un denario y en vez de alegrarse por ello decían, uy, qué chévere, no, mire cómo le paró un denario. Claro, eso lo llenó de rabia porque dijeron, esto no es justo, ¿cómo es posible? Ahora, recuerden que Jesús está explicando el tema del reino y sabes lo que el Señor nos quiere enseñar? Es que las dinámicas del reino, los principios del reino no son los mismos de la sociedad, no son los mismos del mundo en el cual vivimos, porque en el mundo en el cual vivimos practicamos algo que llama la meritocracia. A ti te dan de acuerdo a qué? A los méritos. Y esa es nuestra manera de vivir en la sociedad. La persona que merece, a esa se le da. El que no merece, no se le da. El que no ha hecho un mérito suficiente, pues no debe tener recompensa. Y por eso en nuestra sociedad pensamos en los méritos. Y ese mismo pensamiento lo hacemos cuando venimos a Dios. Yo tengo que merecer la gracia. Yo tengo que merecer lo que Dios me da. Yo tengo que merecer las cosas que Dios da a mi vida. Y es ese principio de meritocracia que a veces nos afecta. Porque claro, uno diría, por favor, si usted solo trabaja una hora, ¿qué merecería? El pago de la hora. Y ahí es donde el Señor dice, no, cuando venimos a Dios no se trata de méritos. Porque si tú miras el texto detenidamente, ¿cuál fue el trato que el Señor hizo con los que trabajaron desde las seis de la mañana? Un denario. Es más, si tú lo comparas con el trato que el padre de familia hace con los que buscó a las cinco de la tarde, o sea, ya terminando la jornada, ¿cuánto les prometió? No les prometió pago, no les prometió un determinado salario. Es más, si tú miras el verso 7, dice, y le dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. O sea, los que fueron a las seis tenían claro cuánto iban a recibir de pago. Los que fueron a las cinco no les prometió un valor, no le dijo, le voy a dar tanto. Es más, ellos estaban agradecidos que por lo menos recibieran algo. Por eso, esto es lo que llama la atención, es que hay un principio que está aquí muy claro. Y es que Dios no mira nuestros méritos. Si fuera por méritos, nadie, nadie sería salvo. Porque por cuanto todos pecaron, dice la palabra, y están destituidos de la gloria de Dios, nuestro único mérito era recibir justicia, era recibir juicio, era recibir condenación eterna. Por eso, Dios no nos mira por nuestros méritos. Como decía el salmista, Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Cuando Dios nos mira, cuando Dios nos trata, no es por méritos, es por nuestra necesidad. Es la necesidad de salvación. Esa fue la que movió el Señor, no porque lo mereciéramos. O sea, no estamos aquí en la iglesia porque, es que esta iglesia necesita a una persona así linda como yo. Es que necesita a una persona así agraciada como, es que, ¿qué sería la iglesia sin mí? No, nada. Dios no necesita de nosotros. No estamos aquí por meritocracia. Estamos aquí porque necesitamos de su gracia. Estamos aquí porque necesitamos de su misericordia. Estamos aquí y por eso, mire lo que dice el versículo número uno, y creo que esta es la clave. Dice que este hombre, que era el dueño de la viña, dice, era un padre de familia. ¿Y qué característica tiene un padre de familia? Que conoce la necesidad. Que sabe que para estos obreros que están ahí esperando ser contratados, para ellos es una tragedia, llegar a su casa y no tener nada que llevar. No tener comida para dar. Sabe que tiene una familia, un esposo, unos hijos y llegar a su casa sin un peso. Yo no sé cuántos aquí ya son padres de familia, bueno, o son jefes de familia. Pero no hay nada más triste para uno como padre que llegar a su casa y no tener nada. Llegar a su casa con las manos vacías. Llegar y ver a sus hijos. Por eso, ellos si esperaban hasta las cinco, dijeron, mira, preferimos quedarnos aquí aguantando hambre. Que llegar a nuestra casa y decirle, estuve derrotado. No conseguí absolutamente nada. Recuerdan, ellos vivían del jornal. De que alguien los contratara. Y por eso este padre de familia entiende. No si ellos merecen ese denario. El padre de familia no está viendo si ellos merecen ese pago. Están viendo, ellos lo necesitan. ¿Entendieron eso? El padre no le da de acuerdo a sus méritos. No les paga de acuerdo a las horas trabajadas. Él le dice, ellos tienen una familia. Ellos necesitan llegar a casa. Ellos necesitan ese pago. Y yo sé que cuando pensamos en este pasaje, entendemos que Dios lo que mira no son nuestros méritos. Dios, el Señor lo que mira es nuestra necesidad. Cuando Él fue a la cruz a morir por nosotros, no fue porque lo mereciéramos. Todo lo contrario. ¿Qué estamos haciendo nosotros? La humanidad, ¿qué estaba haciendo? Insultándole. Golpeándole. Diciéndole, crucifíquenle. Tal vez diciéndole, si tú eres hijo de Dios, bájate de ahí. Eso es lo que estaba haciendo la humanidad. Y el Señor no está diciendo, es que se lo merece. Es que se han portado tan bien. Es que mire cómo me aman. Ay, mire cómo me aplauden. Ay, mire cómo me avivan. No. El Señor no fue a la cruz porque mereciéramos esa salvación. Porque mereciéramos ese acto de sacrificio. El Señor fue a la cruz. Porque nos ama tanto. Y vio la necesidad en la cual estábamos. Apartados de Él. Sin esperanza. Sin salvación. Condenados a un juicio eterno. Por favor. El Señor fue a la cruz. Porque sabía que era la única manera de rescatarnos. Era la única manera de salvarnos. Era la única manera de hacer que nuestra vida cambiara el destino. En un destino de condenación eterna. A un estilo de vida en abundancia. Y por eso vino el Señor. Y qué lindo. Que Dios no nos da por lo que merecemos. Que Dios nos da por su gracia. Y yo sé que eso es difícil de entender. Porque todos creemos que si yo me acerco a Dios. Es porque hubo algo en mí especial. Es porque hubo alguna característica. No sé. Hubo algo que me hiciera merecedor de la gracia. Que me hiciera merecedor de esa misericordia. Como que hay algo que tuve que haber hecho. Por eso hay personas que entonces buscan cómo pagarle a Dios la salvación. Entonces se van de rodillas. Se dan golpes de pecho. Hacen diferentes tipos de sacrificios. Y sabes. No son méritos los que nos trajeron acá. Fue su gracia. Si estamos aquí. Es porque necesitamos de Él. Es porque reconocemos que separados de Él. Nada podemos hacer. Yo sé. Esta es una parábola difícil. Un poco complicada de entenderla. Porque uno diría. Señor, pero parecería que no es justo. Así que quiero que pensemos en tres preguntas. Y pensemos en unas reflexiones de esta palabra. Y la primera pregunta que quiero responder es. ¿Hay injusticia en Dios? ¿Será que Dios es injusto? ¿Será que al pagarle al de la hora. Lo mismo que al que trabajó de las seis de la mañana. Igual como el que trabajó a las cinco de la tarde. ¿Pagarle lo mismo a ambos? ¿Será que Dios es injusto? Y el Señor responde a esta pregunta de injusticia. En el versículo 15. Cuando dice. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿Qué le recuerda al Señor a esos que están protestando? Sobre que el Señor fue injusto. Que este padre de la familia fue injusto. ¿Qué le dice? ¿Qué le recuerda? Que en primer lugar la finca de quién es. De él. Que la cosecha de quién es. De él. Que la plata es de quién. De él. Que mejor dicho. Todo es. De él. Así que lo primero que el Señor le recuerda. Es que Dios. Hace lo que quiere. Con quien quiere. Como él quiere. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Porque es dueño. Yo no puedo decirle hermano a Dianlito. ¿Cómo es que tiene que manejar? ¿Cómo es que tiene que lavar la camioneta todos los días? No. Es de él. Ahí sí como dijo alguien. Aleluya cada uno con la suya. Yo me encargo de mi camioneta. Él se encarga de la suya. Pero yo no puedo decirle a él. ¿Qué nombre tiene que darle a sus hijos? No. Son los de él. Por eso lo primero que el Señor le dice es. Perdón. Perdón. Pero aclaremos las cosas. Es que todas las cosas son de Dios. Le pertenecen a Dios. Y todo lo que recibo de él es por misericordia. Él no está obligado a contratar a nadie. Si él contrata, ¿por qué es? Por el puro afecto de su voluntad. Pero en segundo lugar, más bien en pensar en la justicia, yo creo que este texto lo que nos recuerda y nos resalta de Dios como padre, como aquel patrón que está buscando empleados, es su gracia y es su amor. Porque hay algo que me llamó la atención y es que el versículo número uno, el tres, el cinco y el seis, repite una palabra y la palabra salir. Verso uno dice salió por la mañana. Ok. Verso tres saliendo cerca a la hora tercera. Verso cinco salió otra vez a la hora sexta y a la hora novena. Verso seis dice saliendo cerca a la hora undécima. ¿Qué es lo que llama la atención? Que este padre de familia sigue saliendo cuando ningún otro patrón saldría. Si usted va a buscar empleados, ¿a qué hora sale? A las seis de la mañana. Porque ese es el negocio socio. Usted no contrata a nadie a las cinco de la tarde. ¿Ya para qué? Usted solo contrata a la gente, ¿qué? Muy temprano para aprovechar todo el día. Porque sabe que usted necesita esas personas que estén dispuestas a trabajar todo el día. Por eso cuando el señor les pregunta a los de las cinco de la tarde por qué están aquí, dice porque nadie nos ha contratado. Porque todos los patrones solo salen a qué horas? A las seis. Y el que se quedó, se quedó. El que no llegó, no llegó. Si alguien llega a las nueve a buscar trabajo, por favor, ya no hay ningún patrón que esté buscando. Él necesita obreros a qué horas? A las seis. ¿Qué es lo lindo de este padre de familia? ¿Qué es lo lindo de este patrón? ¿Qué es lo lindo? Que siguió saliendo. Eso es lo que llama la atención. Y yo sé que los que son empresarios, tienen empresa, o el hermano Danielito. Por favor, uno busca el mayor beneficio para la empresa. Yo pregunto, buscar a alguien a las cinco es beneficio para la empresa? ¿Es beneficio para la cosecha? ¿Para quién es beneficioso? ¿Para el empleado, no para la empresa? No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿qué es lo lindo? ¿Qué es lo especial de esta parábola? En el cual deberíamos más bien tener una visión hermosa de Dios. Es ese Dios que sigue saliendo, aun cuando nadie más lo hace. Tal vez en la vida, tú dices, me dejó el bus. Tal vez en la vida, dices, pasó mi oportunidad. Todo el mundo me ha rechazado, nadie me quiere. Qué bueno saber que Dios siempre seguirá saliendo. No importa si son las cinco de la tarde. Yo preguntaría, ¿hay esperanza para un empleado o un obrero que está ahí esperando todo el día? A las cinco de la tarde, ¿y usted qué diría? No, ya no vino nadie. Yo creo que algunos nos diríamos ya a las dos horas, ¿no? Ya no vino un patrón, no vino alguien a buscar empleados ya a las nueve de la mañana. Pero ¿sabes qué es lo lindo? Este patrón aún a las cinco de la tarde dice, por ahí deben haber personas necesitando trabajo. Y yo quiero contratarlas. Así que lo lindo de Dios es ese Dios que sigue saliendo, que nos sigue buscando, que sigue esperándonos, aun cuando todo lo demás nos rechazarían. Y lo segundo lindo de Dios es que Dios no nos paga conforme a nuestras horas trabajadas. Dios nos paga conforme a su gracia y misericordia. Por eso el Señor le recuerda, o este jefe de familia le recuerda a los que se estaban quejando y murmurando. Oye, la decisión la tomo yo. Voy a poner un ejemplo. El día laboral en Colombia es más o menos de 40, pongámosle 50 mil. Entonces 50 mil pesos. Por favor, en esa época la jornada laboral no era de ocho horas como la nuestra, sino de doce horas. De seis a seis. Entonces digamos que en ese jornal le pagas 50 mil pesos, ¿ok? Si alguien solo trabajó una hora, ¿cuánto merecería? Yo creo que máximo 10 mil pesos, por mucho. Y eso de ese por bien, servido. Porque ya a las cinco de la tarde, ¿a qué va? ¿Sí? Mientras le ponen uniforme, mientras le explican qué tiene que hacer, ay, ya se acabó echado la despedida. O sea, no alcanzó a hacer nada. Entonces, qué no lindo que no está pagando conforme a la productividad. Mire, recuerde que era una viña. Usted la viña generalmente le pagan porque, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos la recolección de café. ¿Cómo es que se paga a los recolectores? Por carga, por la productividad, ¿sí? La otra vez, un empleado le dice a su patrón, ay, patroncito, no me eche. Mire que yo no he hecho nada. Dijo, por eso. Ok, porque si usted no hace nada, puede ser que lo contraten, pues no le pagan, ¿sí? Más en una viña, más donde se necesitan resultados. ¿Cuánto pudo haber recogido alguien que llegó a las cinco? Nada. Casi que es más caro lo que le pagaron que lo que recogió. Pero eso es lo lindo del Señor. En primer lugar, un Señor que sigue saliendo. Ya con eso es pura gracia. Y segundo, que nos da mucho más allá de lo que merecemos. Eso se llama gracia de Dios. Entonces, en vez de quejarte, decirle, Señor, tú eres injusto. Por favor, por favor. Más bien decirle, Señor, gracias. Porque no nos has pagado conforme a nuestros actos, conforme a lo que merecemos, sino por ese gran, inmenso amor. Porque Dios es lento para la ira y grande, grande en misericordia. Ahora, la segunda pregunta que quiero que contestemos aquí en esta noche es, ¿realmente creen que hay gente que ha llegado desde las seis y que se crea superior a los demás? ¿Será que nosotros estamos en ese grupo? Yo creo que no. ¿Sí? Porque tú puedes decir, es que yo he cumplido toda la justicia de Dios las doce horas. ¿En serio? El único que cumplió toda la justicia de Dios, ¿quién es? Jesús. Él es el único que es intachable, que cumplió toda la justicia. Nosotros no. Yo creo que nosotros somos los de las cinco y media. No alcanzamos ni los de las cinco de la tarde. ¿Sí? O sea, era, ay, pastor, pero es que yo soy cristiano hace 20 años. ¿Ah, sí, seguro? Miren, nosotros éramos los gentiles. Éramos los malos, los malos del paseo. En las películas éramos los que se mueren. Éramos los del grupo de etanos. ¿Sí? Los que matan al final. Los antagonistas. ¿Recuerdan? Nosotros no éramos judíos. ¿Qué le va a decir a usted a un judío? Es que yo estoy de las seis. ¿En serio? Yo estoy de Abraham y ustedes de ese. ¿Cuánto está? No, mi abuelito era un borracho mujeriego. Ese no. De mi papá que me predicó. De ahí para acá. Ah, va a compararse con alguien que es del pueblo de Dios desde hace muchísimos años. Por favor. Entonces, yo creo que esta parábola nos recuerda. Porque es que a veces nosotros nos ponemos en la posición de quién? De los de las seis. Y a veces uno tiene esa actitud de envidia, ¿no? Uy, Señor, ¿cómo es posible que yo soy cristiano? Y mire, ese que llegó, acabó de llegar. Y mire cómo el Señor lo bendice. Ese mujeriego, pervertido. Y mire, el Señor respete la fila. Yo llegué primero. Yo llevo más tiempo de cristiano. ¿No le ha pasado? Que usted es juiciosito, ¿no? Sirviendo al Señor y dándole y clamando al Señor y nada. La respuesta está demoradita. Y llega alguien que usted conoce que, por favor, le dicen villancico. Bebe y bebe y vuelve a beber. Es una persona desordenada. Un tipo que no es juicioso. Bueno, sí es ordenado. A cada hijo le tiene una mamá, ¿verdad? Ha sido un genio terrible. Y le dio por convertirse. Y a los ocho, quince ditas, el Señor le da trabajo nuevo. Le da casa nueva, carro nuevo. Uno dice, a ver, Señor, ¿qué estamos haciendo? O sea, respete la fila. O sea, ¿cómo que se me están colando? O sea, se me están adelantando, por favor. Y a veces nos pasa eso. O la hermana, ¿no? Que hay tanto tiempo ahí juiciosita, ¿no? Pidiéndole al Señor un marrano. Perdón, un marido, ¿verdad? Y llega la otra así, medio vagabunda. Va y se convierte el Señor. ¡Pum! Le tiene ahí. No dice, ay, Señor, perdón. A ver, a ver. Iba yo primero. O sea, a veces nos pasa eso. Y creemos que nosotros somos más merecedores que otros. Y a veces envidiamos la bendición de Dios a otra persona. Envidiamos que a otra persona Dios le da. Pero creo que lo que debemos recordar es que tal vez estamos peleando es por segundos. Porque yo llegué a las cinco y diez y él llegó a las cinco y veinte. Por favor, ninguno de nosotros merecería la gracia de Dios. Qué lindo saber que tal vez nosotros no somos los de las seis de la mañana. Tal vez nosotros somos los de las cinco de la tarde. Que está uno ahí achantado. ¿Sí me va a entender? Porque yo quiero pensar en la tercera pregunta. ¿Cómo se sintieron los que recibieron el pago de un denario, aunque trabajaron solo a una hora? Mientras los otros están quejando, ¿recuerden? Porque uno diría al Señor, Señor, a ver, a ver, tú no eres muy estratégico, ¿no? Tú tienes poco tacto gerencial, ¿no? Si uno va a hacer eso, ¿uno qué hace? Empieza por los primeros. Con eso los primeros se les da el pago. Se van y no se enteraron. Como dicen por ahí, os que no ven, totazo seguro. No ven dirás el corazón que no sienten. Ellos no se enteraron, pues, ¿qué le importa? Pero el Señor a propósito, ¿a quiénes llama? A los últimos. Por eso dice la palabra del Señor, verso ocho. Cuando llegó la noche, el Señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y páguenle el gordal, comenzando desde ¿quiénes? De los postrejos. Eso fue lo que le sacó la piedra. Ahora, ¿sí me voy a entender? Porque si ellos, le sacó el mal genio. Porque si ellos reciben el pago, pues se van felices. Ay, me pagaron el jornal, qué bueno, muchas gracias, aquí a la orden. Pero ¿dónde empezaron a molestarse? Cuando empezaron a ver lo que el Señor les pagaba a los otros. Aunque jamás fue injusto con ellos, pero ellos esperaban, ¿qué? Más, porque sentían que tenían más mérito. Ahora, pero quiero preguntarles, ¿cómo se sentirían estos que recibieron el pago, aunque solo trabajaron una hora? Mientras los otros están protestando. ¿Cómo se sentirían? Se sentirían cómodos, ¿no? O sea, yo creo que eso es como, yo no sé si han escuchado, o yo sé que todos conocemos la historia del hijo pródigo. ¿Recuerdan? Que este hijo mayor, cuando se entere que su hermano está ahí, en la fiesta, disfrutando del becerro. ¿Cómo se pone? Dice la Biblia, entonces se enojó. Y empieza a discutir con el papá, ¿cómo es posible que ese, ese tu hijo, que se ha comido tus bienes, que lo ha malgastado, que ha hecho esto y esto y esto y ha despilfarrado, que nos ha hecho quedar mal? Bueno, yo pregunto, ¿cómo se sentiría el hijo menor? Ahí comiendo, ¿verdad? A mí no me ha dado ni un cabrito. Y el otro ahí, mire, comiendo. Y usted quiere ir con el pedazo de carne. Uno como que le da pena, ¿no? Dice, ¿le guardo? O sea, como que uno dice, ¿será que sigo comiendo? O sea, uno sabe que tiene razón. Uno sabe que no merecería estar ahí. Uno sabe que si está ahí sentado, es por gracia. Y claro, el otro está discutiendo, ¿pero cómo es posible? Mire, ese que no hizo quedar mal, ahora lo va a felitar, ahora le va a hacer un banquete. ¿Qué estamos haciendo? Y el tipo, o sea, ponte a pensar. ¿Cómo se sentiría ese hijo menor cuando sabe que ese hermano mayor está ofendido por su causa? No sé si le ha pasado cuando a usted de pronto le dan algo que no se merece y los demás están, no sé, alegando, peleando, ¿verdad? Yo trato de que no me pase, pero por eso evito ir a lugares donde yo sé que hay amigos y me pueden dar una preferencia. Mi esposita me dice que es que soy bobo, ¿verdad? O sea, yo no, es que me siento mal. Recuerdo alguna vez hay una notaría aquí en Bugaramanga. Tengo algunos amigos en algunos de ellas y justamente vi una amiga, una funcionaria, y ese día que yo fui a hacer una diligencia, la fila llegaba casi hasta la esquina. Eso había, no sé por qué, pero mucha gente ahí, ¿no? Pensé que era que estaban reglando plata y yo no me imaginé que la fila era para la notaría. Y entonces, claro, yo pasé como derecho a preguntar y apenas me vio, hola, pastor, venga, pase por aquí, ¿qué va a hacer? A ver, uy, claro, la cara de todos los que ya van tal vez dos, tres horas haciendo fila y vine cómo fue, ¿sí? Tanto que yo le decía, no, 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 mire, a mí me da pena con ellos, ven, yo hago la fila. No, no, voy a hacer fila, usted es mi amigo, venga para acá. Oye, me sentí tan mal, yo salí como achantado, avergonzado. Claro, yo en cinco minutos resolví la vuelta y ellos, me imagino que cinco o seis horas. De verdad, uno se siente mal, por eso yo no he vuelto allá. No, no porque no quiera ir, es porque evito eso, o sea, sentirse uno mal, sentirse un avergonzado, que le dieron alguna preferencia. Recuerdo que después que tuve que volver obligatoriamente, porque ahí está algunas cositas que están ahí registradas y justamente tengo que ir a la notaría, lo que hice fue no preguntar, hacer la fila, como si no me conocieran. Además, ya cuando me vieron, ya era el turno. ¿Y cómo no me dijo antes? Dije, porque es que no quiero volver a pasar esa vergüenza. Sí, yo sé que quieres atenderme especial, yo sé que somos amigos, sé que me aprecia, pero me siento mal con todas las personas que hacen una fila, que están esperando y no quiero sentirme que soy especial. Porque no es fácil pasar esa vergüenza. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿sabes lo que Dios nos llama y es algo que nos invita esta parábola? No es a sentirnos como los que llegan a las seis, porque el único que podría reclamar, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros deberíamos de venir al Señor todos achantados, como aquellos que les pagaron el denario, aunque solo trabajaron una hora. Que está con ese corazón agradecido. Que le dice al Señor, Señor, gracias. Porque aunque yo pensaba que ya en el día se me había ido, que ya tenía que llegar a mi casa y no tener nada que darles a mis hijos, no tener nada para mi esposa, no tener nada para mi familia, para pagar el arriendo, para pagar los servicios, aunque no tenía nada para dar. Aún así, Señor, Tú me buscaste. Y no solamente me buscaste y me invitaste a Tu viña, me invitaste a Tu casa. Si no fuera eso, me diste el pago que yo no merecía. Me diste un dinero que no era justo o que no correspondía a mi trabajo. Y eso es lo hermoso de Dios. A veces nosotros nos creemos mejores que los demás. No, venir al reino de los cielos significa recordar que lo que recibimos de Dios es por gracia. Y por eso quiero pensar en algunas aplicaciones de la palabra. La primera, recordemos que vivimos por la gracia de Dios. Que si estamos aquí no es por méritos. Que si estamos aquí no es porque somos mejores que los que no están aquí. Que los que están pasando necesidad, que los que están sufriendo. Pero si estamos aquí es porque Dios ha tenido esa gracia inmerecida. Que a pesar de nuestro comportamiento, a pesar de nuestras actitudes, que a pesar de nuestro pecado. Wow, el Señor ha derramado su gracia, ha derramado su amor, ha derramado su misericordia. La segunda aplicación es, es que tal vez deberíamos ser aquellos que se avergüenzan. Es aquellos que más bien se sienten pena por estar recibiendo un salario. Sin haber trabajado nada. Dice, Señor, a ver, me vas a sentar al lado de Moisés. Uy, Señor. Ay, me vas a sentar al lado de Elías. Me vas a sentar al lado de Juan, del apóstol Pablo, que murió aserrado. Y yo morí y fue por el COVID. Bueno, sí, murió por el COVID, ¿no? Uno ahí sentado en el banquete, aquí están los hijos de Dios. Y le pregunta al lado, ¿y usted cómo dice? No, yo fui de los que entregó su vida ya en los coliseos romanos. Y puse mi pecho para que las fieras devoraran mi vida, mi carne. Y oraba para que el Señor mantuviera a mis hijos y siguieran predicando la palabra. Porque nunca lo negué. Y usted ahí sentado al lado diciendo, ¿y yo? No, pues casi le renuncio porque el Señor no me quiso dar una platica que necesitaba. Casi me fui al infierno porque el Señor me escuchó una petición. ¿Y cuál fue su sacrificio? Aguantarme el sermón del pastor, no quedarme dormido, ir a la iglesia a pesar de la lluvia. Entonces, a uno le da pena. ¿Sí va a entender? Uno debería ser el que está ahí achantado, calladito más bien, usted calladito se llama bonito. Pero así muy agradecido. Diciéndole, Señor, si estoy aquí sentado, al lado de estos héroes de la fe, al lado de estos que, por favor, son escogidos desde Abraham, yo solo por gracia. Si miro mis antipasados, dan es como pena, como vergüenza. Si yo estoy aquí disfrutando esta salvación eterna, es solamente por la gracia de Dios. Y por eso, eso deberíamos ser. Los que están es muy, pero muy agradecidos. Ahora, esa actitud nos debe llevar a mirar a los demás con misericordia. Entender que no somos mejores que ellos, que no somos más especiales que ellos, que no somos más dignos que ellos, todo lo contrario. Que todos recibimos de la misma gracia. Y es por esa gracia que debemos dar gracia. Es por ese amor que debemos expresar amor hacia los demás. Por favor, que no seamos una comunidad que mira a los demás por encima del hombre. Que cree que somos mejores, que somos superiores. Que porque estamos en esta linda ciudad, que porque tenemos esta pasta de pastor. No, estamos aquí solamente por gracia, solamente por misericordia. Que nunca se nos olvide. Y que si Dios bendice a alguien, por favor, no piense que es que lo merecía más que yo, o menos que yo. Esto no se trata de mérito. Es que el Señor vio la necesidad y atendió esa necesidad. Así como atiende la mía, así como mira la mía. Y por eso el Señor nos invita a que seamos agentes de su gracia, a que seamos adoradores de su gracia, a que seamos personas que seamos agradecidas por la gracia que recibimos de parte de Dios. Señor, gracias por tu gracia. Gracias, Señor, porque a pesar de lo que somos, a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, aún así, Señor, tienes misericordia. Aún así, Señor, derramas de tu amor, derrama de tu bondad. Por eso, Señor, en esta noche queremos pedirte perdón. Si tal vez nos hemos creído mejores o más especiales o superiores a alguien. Ay, Señor, si estamos aquí es solamente por gracia, es solamente porque ese amor tuyo es tan grande. que se extiende hasta el cielo, que va mucho más allá de lo que yo puedo entender o comprender.